Hola a todos y a todas. A continuación, queremos presentaros el artículo de investigación sobre intervención asistida con perros en alumnado con trastorno del espectro autista, una revisión de la literatura, escrito por María Póveda Gómez, Diana Marín Suelves, Sandra Navarro Sánchez, de la Universidad de Valencia. Mediante este artículo se ha querido investigar las metas que se persiguen a través de las intervenciones asistidas con perros en el alumnado de educación primaria con trastorno del espectro autista. El objetivo ha sido realizar una revisión de la literatura sobre los artículos académicos ya realizados y disponibles en diferentes bases de datos. El método seguido para esta revisión bibliográfica está sustentado en las directrices y la lista de verificación de la declaración Prisma. Como podemos observar en la siguiente imagen, vemos cómo los artículos académicos han sido identificados, se ha realizado un cribado y se han aplicado los criterios de elegibilidad e inclusión. Después de realizar la revisión bibliográfica, algunos de los resultados obtenidos han sido que las intervenciones asistidas con perros mejoran la comunicación y el lenguaje de los niños con TEA, así como aumentan los comportamientos sociales positivos y reducen los negativos, disminuye la ansiedad y aumenta la autoestima de los niños con TEA al interactuar con perros. No obstante, las familias que poseen un perro de asistencia en el hogar mejoran la convivencia familiar. Las conclusiones extraídas han sido que, a pesar de encontrar ciertas limitaciones en los estudios, como han sido un reducido número de participantes en las intervenciones, así como poca cantidad de estudios realizados y aplicación de las intervenciones asistidas con perros en diversos lugares heterogéneos, al igual que profesionales desde distintos ámbitos, los resultados han resultado efectos positivos en el desarrollo de los niños con TEA a través de las intervenciones asistidas con perros. Por ello, queremos lanzar un mensaje y que la perspectiva de esta temática debe estar encaminada a seguir investigando y formando a los docentes para poder llegar a implementar estas intervenciones en las escuelas, ya que aportan grandes beneficios. Por último, nos gustaría daros las gracias por vuestra atención. Un saludo.